¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Superhéroes. Cuéntame una cosa. ¿Quiénes de aquí eran fans, así, superfans de los superhéroes cuando eran chicos? Levanten la mano, todos, ¿verdad? ¿Y quiénes de cuando estaban chicos querían ser superhéroes? Todos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué creen? Yo también quería ser superhéroe y quería hacer muchas cosas cuando estaba chiquito. Para mí todo empezó cuando estaba de nueve años. ¿Alguien se acuerda del Viewmaster? Ese aparatito rojo que le pones un disco, ¿no? Bueno, pues, para mí era lo fascinante poder ver algo que no existía y que yo no estaba ahí, y que, sin embargo, lo veía como si estuviera. Hice muchas cosas en el trayecto aquí en Guadalajara. Me fui a Tapalpa, a un lugar allí en unas cabañas. Me llevé a osciloscopio, fuente de voltaje, VTRs, DVRs, todo digital. Y me puse a hacer un encoder, decoder, transcoder y todo lo demás. Un videojuego también de realidad virtual. Cuando empecé a hacer todo esto de realidad virtual, no sabíamos exactamente para dónde irnos. Mi socio Isidoro Pesa y yo, no sabíamos exactamente para dónde iba a ir todo esto de realidad virtual. 1999. Aquí en México todo el mundo me decía que estaba loco. Todo el mundo me decía, no, ¿sabes qué? ¿Cómo que realidad virtual? ¿Cómo que un visor? ¿Cómo que la película, el videojuego? O sea, ¿de dónde y cómo y el contenido qué? Lo tienen que haber inventado en Japón, en Corea. Era chistosísimo, porque yo sabía que estaba inventando algo digital que nadie más tenía. Y entonces, me di cuenta de que había unas posibilidades infinitas, unas posibilidades increíbles de poder hacer un montón de cosas que normalmente no puedes. Les voy a platicar. La plática de hoy es acerca de lo que yo considero los superpoderes de la realidad mixta. Parece una exageración, pero no lo es. Todo empezó hace muchos años con el Alterspace. Estaba yo haciendo unas pruebas en el año 2005 con mi socio Ethan y estábamos buscando la forma de simular un videojuego. Entonces, lo que hicimos fue generar una cámara estereoscópica tridimensional para poder ver con dos ojos, ver la profundidad, las perspectivas de cada uno de los elementos en la escena. Y al mismo tiempo, estábamos esperando la última versión de nuestro visor, un High Definition, en aquel entonces ya, fast forward del botón, ya era el año 2004. Y entonces, nos llega el prototipo, el primer Head Mounted Display High Definition. Estábamos en Estados Unidos. Y me acuerdo que habíamos hecho un videojuego y había otro que se llamaba Flight Gear. Era como un simulador de vuelo. Y podías volar como si estuvieras volando un avión. Y también podías volar un ovni y no necesariamente necesitabas saber cómo despegar o aterrizar. Entonces, llega el visor, lo conectamos. Después de haberlo diseñado, sin saber cómo iba a funcionar la primera vez, estábamos Meetesh, estaban todos mis colaboradores. Me pongo yo el visor, fui el primero, obviamente. Me pongo el visor y me pongo a jugar. Hasta el día de hoy, me cuesta trabajo transmitir la impresión que viví cuando veo las palmeras, el piso, el coche, el cofre, el volante, el tablero, los asientos. Y yo volteaba para todos lados y decía, no puede ser, estoy adentro del juego. Era como haber brincado. Empecé a correr, era un coche de carreras, ese demo era un coche de carreras. Y empiezo a acelerar, va, 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 en correr, con el visor puesto. Yo volteaba para todos lados. Me llamaba la atención la audiencia, los edificios. Aparte de sentir una emoción de velocidad dentro del videojuego. Terminé mi primer lap. Y el acuerdo era que yo se lo iba a pasar a Ethan, y a Mitesh, y a Thayer, y a todos los demás. Y dije, no, necesito dar otra vuelta. Y me decían, no, por favor, me toca yo. No, 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 es que esto es increíble. Es tan buena la resolución, que has de cuenta que estoy adentro. No, no, no. Y seguía. Y seguía otra vuelta. Y otra. Y otra. Y no podía terminar de impresionarme porque volteaba para un lado, en un espacio, y después volteaba para el otro, y la siguiente vuelta era voltear para arriba, y voltear para abajo. Era increíble. Estaba sentado en un cubículo de desarrollo. Cuando me quito el visor, abrí mis ojos a la realidad y estaba en un cubículo, siendo que tres segundos antes había estado yo en una pista de carreras. Y entonces me lo vuelvo a poner, y me lo vuelvo a quitar, y me lo vuelvo a poner, y me decía, ¿qué pasa yo? Es que es como que estoy brincando a otro mundo. Es como que estoy brincando a un espacio alternativo que no existe. Y ahí nació el Alterspace. Esa plataforma, que le dimos el nombre ahí, le di el nombre, es como un espacio alternativo, y dije, es el Alterspace. Ese espacio alternativo, después lo demostramos a los militares, y les gustó mucho. Y cuando vieron que estábamos jugando, dijeron, en vez de juegos, queremos darte un barco de la Navy. Y queremos simularlo, y queremos correr el barco, y queremos cambiar la prueba y la popa, y queremos cambiarle las texturas y los acabados, y el alto y el bajo, y el piso. Y así lo hicimos, Northrop Grumman. Empecé a trabajar con ellos. El Alterspace después se convirtió en una plataforma muy interesante. Una plataforma de realidad virtual colaborativa, que hoy está empezando a ser utilizada en la Universidad de Michigan. Por aquí están algunos de mis socios. Hablemos del primer superpoder. El poder de la teletransportación. ¿Qué sucede? Con realidad virtual, esto es lo que veía yo cuando estaba volando en Flight Gear. Era como un ojo. Podías moverlo por arriba, por abajo, por los puentes de San Francisco, por cualquier lado. Y viéndolo, en tercera dimensión, estereoscópico, en realidad virtual, inmersivo, es impresionante. Es la capacidad de poder explorar cualquier lugar. Prácticamente te puedes teletransportar transportar en el espacio y en el tiempo a cualquier lugar. Si tienes la geometría, si tienes las texturas, o si tienes las imágenes, es como si de repente pudieras dar un salto cuántico. Y puedes estar en otro lugar con solo ponerte un visor. Puedes estar en otro espacio, en otro tiempo. Puedes estar en Marte, puedes estar en la Luna, puedes estar en un concierto. Y de repente de estar aquí, físicamente aquí, puedes estar en cualquier lugar. Te puedes teletransportar. Y ese es un superpoder. Muchas veces hemos hablado de las máquinas del tiempo y las máquinas que brincan en el espacio y hemos leído ciencia ficción. Bueno, para mí ya no es ciencia ficción. Es el poder de diseñar y de estar en cualquier lugar. Ese es un gran superpoder. Pero hay otro que tiene todavía más fuerza y que me mueve muchísimo. Es el poder de aprender. El poder de absorber conocimiento a una velocidad increíble. Poder aprender todo aquello que no podías aprender con solo ponerte un visor. Recuerdo muy bien la primera vez que presentamos uno de nuestros productos, el Immersion Braille y el Go. Lo presentamos en el Ames Research Center de la NASA. Empresa mexicana de socios mexicanos. Lo presentamos en el 2014. Y me acuerdo que me invitan a presentarlo en el Open House. Más de 150 mil personas atendieron al Ames Research Center Open House en el 2014, en octubre. Nosotros teníamos que todavía un par de meses con la compañía abierta. Habíamos abierto la compañía en agosto, creo, Jorge, ¿no? Dos meses después lo imprimimos, lo hicimos, lo presentamos. Hablamos con nuestros amigos de la NASA, nos dieron los datasets de Marte y de la Luna y los pusimos en un teléfono celular. Bueno, pues lo empezamos a demostrar, les fascinó a todos. Y en eso llega un niño vestido de astronauta con su mamá, como de nueve años. Y el niño, en su papel de astronauta, le dije, oye, ¿estás en la NASA? ¿Eres astronauta? Y me dice, no, no soy astronauta, pero voy a ser astronauta. Y yo, oh, respect, ¿no? Muy bien. Y de repente el niño le digo, tienes una misión, estás en la NASA. Vas a ir a la superficie lunar, vas a caminar por Marte, vas a darle tres vueltas a la International Space Station y vas a regresar a la Tierra. Y el niño se pone el visor vestido de astronauta y se pone a gritar, mamá, mamá, I'm on the moon, look at me, I'm on the moon. Y se sabía todos los cráteres, se sabía todo. Una felicidad total. Estaba Joe Minafra, el jefe del CERVI, que es el Solar System Virtual Reality Institute de la NASA. Estamos disfrutando ver al niño feliz, ¿no? Total, yo la experiencia se va. Y en eso me cayó el 20. Y le dije a Joe, ¿ya viste lo que hicimos? Y me dice, sí, sí, hicimos feliz a un niño, no, mira qué barro. Le dije, no, 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 no. Tomamos cientos de millones de dólares invertidos por el gobierno de los Estados Unidos que se los dieron a la NASA para que hicieran una nave espacial para que llegara a Marte, para que soltara un rover, para que adquiriera la topografía de Marte y las imágenes estereoscópicas y las mandara a la Tierra por satélite. Y lo que antes nada más veían algunas personas, lo pusimos en un celular que todo mundo tiene, en un aparato de plástico que todo mundo puede comprar y se lo dimos a un niño de nueve años que jura que está en la Tierra. La manera en la que podemos avanzar el proceso cognitivo humano con una herramienta como esta es impresionante. ¿Cuántos puentes construimos ese día en la NASA? Información que nunca ibas a tener. La tenía un niño de nueve años. El poder de la educación, los átomos de grafeno, ver los vectores tridimensionales colisionando en un espacio vectorial, la integración de un volumen con una integral triple viendo la frente a ti dice mucho más que todas las ecuaciones matemáticas. Hemos estado aprendiendo con libros durante cientos de años y yo creo que ya llegó el momento de utilizar el superpoder de realidad virtual para acelerar ese proceso cognitivo y si lo aceleramos así, vamos a tener de repente jóvenes de 14, 15, 16 años que posiblemente tengan el conocimiento de maestría y de PhD y eso solamente puede llevar a más innovación y eso solamente puede llevar a más conocimiento porque todo lo que vemos alrededor de nosotros fue la idea de alguien, a alguien se le ocurrió y hemos venido construyendo encima de hasta llegar al iPhone, hasta llegar al Tesla, hasta llegar a Airbnb que no entiendo mi palabra. ese poder, ese superpoder para poder aprender nos puede cambiar muchísimo como seres humanos si lo usamos como herramienta. Hay otro superpoder. Es el poder de la información. con realidad aumentada podemos tener en la palma de la mano información que jamás hubiéramos podido tener y que jamás hubiéramos podido conocer. Esa información puede ser desde el perfil de LinkedIn hasta el perfil de Facebook, puede ser la explosión de materiales de la máquina, de velocidades, del automóvil deportivo, esa información puede ser cómo armar y desarmar un sistema de frenos, esa información puede ser cualquiera. Y de repente una persona que no sabe nada con realidad aumentada tiene la capacidad de saber cosas que posiblemente nunca hubiera sabido. Tiene la capacidad de conocer información de alguien, de algo. Ver las líneas hidráulicas de un avión, puede ver por dónde va la fibra óptica, dónde se encuentra el centro de control. Recuerdo un proyecto en el que participé también para la NASA de la International Space Station donde en aquel entonces era el Google Glass y en vez de llevar cientos de kilogramos de material impreso de manuales de procedimientos y de reparación y de servicio, se digitalizó todo y con el Google Glass hacías markers y podías saber dónde estaba el sistema diagnóstico, el sistema de ignición, dónde estaba el módulo de fibra óptica, dónde estaba el empalme, dónde estaba el satélite, la transmisión, la recepción, todo. Con solo verlo. Ese poder de la información es increíble. Cuando nosotros tomamos información, conocimiento y podemos desplazarnos a cualquier lado, a cualquier parte, estamos convirtiéndonos en superhéroes. Tenemos la capacidad de hacer algo que como humanos normales no podríamos. Y ahí podemos incluir muchas más cosas, podemos incluir inteligencia artificial y robótica. Y de repente tenemos una máquina de inteligencia artificial controlando un robot conectado con internet de las cosas para hacer una nave en la luna y que la podamos ver desde la tierra como si estuviéramos allá. Para poder ser una base en una estación. La capacidad de utilizar estas tecnologías, estas herramientas en nuestra vida diaria para la educación, para el aprendizaje, para el entendimiento, para los negocios, para la industria, es impresionante. Y en México tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no nos habíamos querido dar cuenta. Muchas de las cosas que les estoy mencionando ya las estamos haciendo en México. La empresa T-Division la hicimos en México, la empresa Inmersion Brelia mexicana. Realidad virtual cuando nadie hablaba de realidad virtual. Tercera dimensión cuando nadie hablaba de tercera dimensión. que si el estándar, que si el Lumiere, que si lo que sea, todo eso vino por añadidura. Pero finalmente somos mexicanos y el ingenio se encuentra en todos, en cualquiera de nosotros. He tenido la oportunidad de trabajar en los últimos meses aquí en Jalisco gracias al apoyo de Jaime Reyes. ¿Alguien pide un aplauso, por favor? Mis socios del Cluster también, donde están mis socios del Cluster, no los veo. Allá están, mira, mis socios del Cluster y mis socios de Inmersion acá también. Mi novia también, a todos. Gracias a todos. Gracias a esto hemos podido mostrar que como mexicanos no necesitamos pedirle nada a Estados Unidos, nada a Alemania, nada a Japón. Y no es fácil. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo, hay muchas barreras, hay muchas mañas, hay mucha resistencia por todos lados. Pero no importa, seguimos empujando hacia adelante porque queremos ver un México diferente. Por eso estamos aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos aprender, queremos absorber información, queremos entender qué sigue, hacia dónde va, dónde estamos, qué nos falta, qué necesitamos, qué podemos aplicar en nuestra industria, qué podemos aplicar en nuestras empresas, cómo podemos pasar a una transformación digital, cómo podemos automatizar nuestra planta, cómo podemos utilizar realidad virtual. Y ahí viene el último poder del cual les voy a hablar el día de hoy. Ese poder tiene que ver con los saltos en el tiempo. Y esos saltos en el tiempo son muy importantes. de alguna manera, de más de alguna manera, con realidad virtual y con realidad aumentada, podemos decir que podemos vivir el futuro, podemos experimentar el futuro. De nuevo parece que estoy estrechando mucho las palabras, pero ahorita no explico. El hecho de que te cuentes con herramientas de realidad virtual y realidad aumentada nos dan un superpoder impresionante. Podemos ver cosas que nunca hemos visto. Podemos ver el futuro. Podemos ver una casa que no existe, un edificio que no existe, un automóvil que no existe. Podemos recorrer pasillo por pasillo una nueva bodega de una planta industrial con las máquinas funcionando que no existen. Así como aquel barco de la Navy en el año 2005 que me lo dio Northrop Grumman para que lo hiciéramos y lo simuláramos. Eso fue en el 2005. ¿Hace cuántos años de eso en el Alterspace? Trece. Bueno, eso hoy lo podemos vivir. Hoy lo tenemos como herramienta. Podemos tomar cualquier diseño, cualquier diseño mecánico, industrial, 3D Studio Max, AutoCAD, Solidworks, SketchUp, lo que sea. Lo tomas, haces un drag and drop en el Alterspace y lo puedes recorrer, lo puedes ver. Y le puedes cambiar la textura y la apariencia y le puedes cambiar la alfombra y las ventanas y estás viviendo el futuro. Algo que no existe, algo que no has visto. de esa manera los invito a todos a que hagamos uso de estos superpoderes. Estos superpoderes están al alcance de todos. Sucedieron muchas cosas en el Inter, en el área de realidad virtual. Muchos lo vimos como un faith, lo vimos como algo que iba a funcionar y que no funcionó. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos tardamos como industria y como usuarios, nos tardamos en entender el potencial. Recuerdo cuando con la Universidad de Iowa hicimos la primer cirugía grabada en tercera dimensión y la presentábamos a cientos de estudiantes que cuando se quitaban el visor juraban que habían estado en el quirófano y jamás lo habían pisado. Ese poder tiene la imagen tridimensional. Ese poder tiene la sensación de inmersividad que es como haberlo vivido. Cuando tú le salgo lo retienes con un porcentaje. cuando lo escuchas lo retienes con otro. Cuando lo lees y lo ves en video con otro. Pero cuando lo ves en 3D inmersivo y estás ahí se te queda para siempre. Los invito a todos a que cambiemos México incorporando todas estas tecnologías ya sea a través del clúster, a través de Inmersion, a través de la secretaría. Integrémonos. Los invito a todos a que cambiemos México. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.